...de Buin, a plena luz del día, un caballo siendo tirado por un camión desde su cuello. Ahora el conductor del vehículo y dueño del animal se expone a una sanción penal y una multa. Revisamos la nota de Yesenia Yamet. Entre el ruido de las bocinas, la imagen de un caballo siendo tirado por un camión se robó las miradas de los habitantes de Alto Jaüel. Yo me puse a mirar por la ventana, o sea, yo miré y fue como... No, no puedo ver más porque no puedo tratar con gente tan inconsciente. La situación no quedó solo en la grabación de lo que ocurría. Una de las transeúntes que se encontraba en el lugar decidió encarar al conductor del camión. ¿Cómo que saco huevo? ¿Llevar el caballo? ¿Cómo? ¿Lo vas a sacar el camión? ¿Lo vas a ir sacando? Bueno, no sé si es saco huevo. El enojo de esta persona rápidamente llegó a redes sociales, viralizándose en segundos entre la gente del sector sin dejar a nadie indiferente. De acuerdo con esa agresión tampoco, no se debe hacer a nadie, obviamente, menos un animal que tiene más conciencia que un ser humano. Y nada, ojalá le llegue la ley a ese tipo. No, indignante, indignante. Generalmente aquí en la zona hay mucha gente de campo que cuida a esos animales, pero hay excepciones, hay muchas excepciones que no los cuidan como debería ser. Indignación es lo que hoy sienten los vecinos de la zona, que aún no logran entender cómo se desencadena una situación así. Quien sí intenta explicarlo es el dueño del animal en cuestión. Dice haberlo comprado ese mismo día como regalo para su nieto. El caballito lo traía aquí amarrado, entonces del camión yo no veía para atrás. Entonces yo me bajaba a mirar qué pasaba y el caballito lo veía bien. Veía sobre el camión y volvía a caminar porque venía como a 5 por hora, ya no podía venir más lento. Asegura que solo fueron 150 metros los que alcanzó a llevar al caballo de esa forma. A lo mejor cometí un error, trae el caballo así y no lo sabía. Pero antiguamente aquí se usaba, todo el tiempo se había hecho así aquí, incluso en la feria. Como organismo municipal estampamos una denuncia en la PDI, la cual tenemos una copia. Mientras, el caballo sigue en poder de su propietario en aparentemente buenas condiciones. Este es el caballito que salió en la tele. Entonces, aquí estamos, ahí lo ven caminando, corriendo. Y, ¿qué más le puedo decir? Si aquí está el caballo, está bien. Pero aunque el caballo se encuentre bien, no es suficiente para la Fundación Derecho y Defensa Animal, la que anunció que presentará una querella por maltrato. Las penas a las cuales se arriesga esta persona es presidio menor en su grado mínimo, que va de 60 días a 540 días, 61 días a 540 días, y con multas que van de 2 a 30 UTE. Algo así, como entre 100 mil y un millón y medio de pesos, es a lo que se expone este hombre, sumado a la indignación de sus vecinos. Fue un regalo que le salió más caro. Y el Ministerio de Transporte...